Como siempre digo, muy agradecido por esa confianza, por este tipo de premios que refleja un poco el apoyo de la gente y saber que están contigo y que confían en tu trabajo y lo apoyan de esta manera, feliz y orgulloso y también agradecido a mis compañeros porque al final sin ellos no sería posible. El secreto no hay secreto, es trabajar, entrenar y seguir con la misma ilusión que el primer día, ya los años van pasando y lo que hay que hacer es seguir creciendo, mejorando, siempre se pueden aprender cosas nuevas y la clave yo creo que es venir con la misma ilusión que el primer día, trabajar semana a semana y al final los resultados van a su futuro. Es un poco cara y cruz, ¿no? Fastidiados porque nos duele mucho perder aquí en casa, es donde más le gusta a los jugadores ganar delante de su afición, es cierto que fuera hemos hecho buenos partidos y hemos sacado buenos resultados, pero bueno, sobre todo queremos revertir la situación en casa que es donde tenemos que hacer más fuertes, es donde el equipo se tiene que fortalecer y conseguir los tres puntos porque al final es lo que te da a lo largo de la temporada el poder estar bien posicionado. Esto acaba de empezar, hay muchos cambios esta temporada, mucha gente nueva y bueno, es un proyecto nuevo que está empezando poco a poco, ha habido cambios también en la plantilla, gente nueva, tenemos todavía que seguir conociéndonos, adaptándonos y creo que, bueno, pues ir, como decimos siempre, semana a semana pensando en el próximo partido y bueno, creo que cuando lleguen los meses finales la clasificación dirá en dónde nos encontramos y a lo que podemos aspirar. Como siempre con mis compañeros, ahora tenemos una comida y con ellos es con los que, bueno, pues de alguna manera lo celebraré o se lo agradeceré también a ellos porque su apoyo es importante y bueno, con ellos.